Muy buenas chicas, muy buenas chicos, soy DJ Prieto y estamos en una noticia que os va a dejar de piedra Atentos todos porque un menor se gasta 100.000 euros, 100.000 euros, nada más y nada menos Al intentar ser youtuber El chico se registró en Google Adworks y ahora pues ha tenido una desagradable sorpresa En concreto ha sido un niño de 12 años que se ha gastado más de 100.000 euros al intentar convertirse en youtuber El chico quería abrir con un amigo un canal de Youtube y con el objetivo de promocionarse Acabó dándose de alta en el servicio de publicidad de Google Adworks Cargando en la cuenta de sus padres la astronómica cifra de 100.000 euros Los padres empezaron a investigar cuando recibieron un cargo de 6.000 euros El cual pensaban que se debía a la compra de videojuegos Finalmente descubrieron que su hijo de 12 años había conseguido registrarse en un servicio de pago de Google La familia está realizando lógicamente diversas quejas ya que no entiende como Google No realiza una verificación de edad o de DNI a las personas que se quieren registrar en dicho servicio El chico solo tuvo que facilitar un correo de electrónico, una cuenta corriente y la web que pretendía promocionar Google ya se ha pronunciado al respecto aunque sin dejar nada claro Pues bueno, están diciendo que están investigando el tema Siempre están disponibles para responder a preguntas sobre sus sistemas de anuncios Y para ayudar a los clientes por teléfono, email u otros canales Lo que está claro es que esta polémica sucedida con la familia Una familia licantina abrirá de nuevo el debate sobre las escasas medidas de verificación que tiene Google Bueno, sinceramente es muy fuerte todo este tema Y espero que se aclare Y bueno, no sé que pensaréis al respecto Pero es una noticia que está en el candelero en el día de hoy Muchísimas gracias a todos por estar ahí Like y favoritos, compartid Y nos vemos en la siguiente Chao